La diócesis de Veracruz hizo votos porque el movimiento convocado por mujeres para el 9 de marzo no sea violento. El obispo Carlos Briseño Arch mencionó que siempre debe prevalecer el respeto entre todos los seres humanos y será importante que cada una de las participantes en el movimiento tome conciencia y no incurra en disturbios o situaciones que puedan generar inestabilidad y más violencia. Yo creo que el reclamo es de todos a todos, porque todos estamos involucrados y yo creo que todos tenemos que respetar por supuesto a la mujer, pero también a todos los seres humanos, no solamente a la mujer. Y creo que lo único que ojalá que este movimiento no sea, que sea violento, o sea que la violencia engendre violencia, o sea puede hacerse siempre y cuando no agredas a otros y aparte pues cada persona sabrá y cada mujer sabrá qué es lo que puede hacer, pero sin generar ese ciclo de violencia, porque si no, no acabaríamos. Reconoció no ser estratega ni experto en temas de seguridad, pero llamó a la sociedad y a las autoridades a reflexionar sobre la manera en que cada uno actúa, ya que recuperando valores y respetando al prójimo se logrará generar un clima de paz y tranquilidad en el Estado. Yo creo que más bien tendríamos que reflexionar cada uno cómo actuar frente a esa violencia y cada uno hacer lo nuestro. Yo lo que podría implorar es la conversión del corazón, que es la única forma de que el hombre pueda actuar de una forma distinta. Y su énfasis en la importancia de cambiar la actitud ante los demás para construir un ambiente positivo. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!